Y pues estoy aquí en el rancho, el Zoyate, Zacatecas, y estamos a punto de grabar la primera escena de los primeros, del primer video de tres, es el primer día, me voy a subir al Aquiles, Pepe y la hermana que ha de fotobombiar. Este es el catsup, de los primeros caballos que monté en toda mi vida, ve, ese allá es el que yo monto ahora, que se llama Aquiles, y ya, está muy bien, está medio duro el piso, Sí, la que Ángela, no creo que rebote Ángela en el pedrado, a ver Ángela, ¿cómo que rebote por el conjunto? Cuando te crees, o sea, no me voy a caer, no sé, sabe, ¿ya lista? Ahorita no, allá arriba, lista, para ver dónde era, degustaciones, ay, esta vez es mi montura, a ver, subete pues, sí, 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 o sea, no sé, sí, 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 ¿qué hubo? ¿Está bien, no? Sí, la canción es mi union, ¿está bien? Sí, está bien, se lo ves, te lo ves, te lo ves, ¿está lindo, eh, Willy? Es el l Dingle, ¿está bien? Espérate, se lo ves,das, yo tengo que subir la tenta. Por aquí está Carmina, estás en risa, ah, qué asataña, ah, qué asataña, ahí dos, botón, tí, bote, gente, Parker nunca te lo ves. Todo eso que pones concado, para bebé. Parece que pones con el cabrón, chica. Es que ahí lo traes mejor, ¿no? O sea, tiene que quedarte aquí. Lo que hacen todos los porqueros de las cargos. El solario puede ser así. Un poquito más arriba. Ahí, ñe. Baja la cabeza un poquito. Y sepas dónde voltear y come. Y nosotras tenemos marcado nada más la acción. No te vas a salir, nomás desde ahí. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Ay, ay. ¿Qué te gustó? I don't like it. I don't like it. ¿Qué se hizo, no hombre? I don't like it. ¿Cómo se llama la canción que estás cantando? No, no, no. Ok, I don't like it. I don't, I don't like it. No, ¿verdad? I don't like it. ¿No sé eso? Cochilla. Ay, ay. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¡Lovido! ¡Horribil! ¡Así huracán! ¡Horribil! ¡Ven y caballos! ¡Denemos un golpe! ¿Lista? Un poquito más para allá. ¡Vamos! 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 Ya, a ver. El detrás de cámaras del video de Corazoncito Tirano. Básicamente, la idea del video es que estamos todos en una tar... ¡Esta, segundos! O como esa. Y... Y ya la estamos cantando. ¡Es Paloma Negra! ¡Claro que no! ¿Verdad que Corazoncito Tirano? ¡No! ¡Paloma Negra! ¡Ay! ¡Estoy diciendo! Y ya estoy... ¡Ok! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Me la sé de todas maneras! ¡Alberto! ¡La grabé hace mucho! ¡Estamos bien! Ok, estamos en la hacienda de Tallagua. Y estamos grabando Paloma Negra. Es un video... muy padre que decidimos hacer. Que yo siento como si fuera Navidad. Porque me siento muy en casa. Ahí están todos mis amigos. Estamos sentados alrededor de la fogata. Y... estamos cantando. Estamos cantando al desamor. Y mientras le cantamos al desamor, yo me empiezo a enamorar. De un char. Y está súper padre porque... no... me había dado cuenta... que estas canciones se podían cantar así. Pero... está súper padre. Porque... esta es otra manera de compartir... las tradiciones... a través de canciones. y... en otra tradición... que es las... las fogatas. Así que está padrísimo... poder compartirles con ustedes... el behind the scenes. Porque siento que están conmigo en la fogata. Sí, pero... ¿Cómo va a pasar? Ya... Ya vienen por mí. Porque como soy la saniciente... ya me van a venir por mí. ¿Entonces va él? Entonces bueno... ¿Entonces va? ¿Entonces va? A medio día amaneciste. A medio día amanecí súper bien. O sea... pasó como tipo a las novelas que amanecí. Ya estaba ya arreglada, maquillada. Súper súper padre. ¿A qué hora te fuiste a dormir allá? A las 2 de la mañana acabamos de grabar el último... y pues este es el segundo día de hoy. Pues este es el detrás de... cámaras más o menos. Del video que vamos a grabar. Este... Estoy emocionada. Mi tala está maquillando. Ahorita va a salir en el video. Y pues está súper padre toda esta experiencia. Es algo que no había hecho antes porque... Pues nunca había hecho un video tan... Bueno, a lo mejor el de la Yoro no fue como de mucha producción. Pero este es como un poco más. Y vamos a involucrar a muchas personas. Estoy muy emocionada de poder compartirles con ustedes cómo se hizo este video. ¿Estás muy cerrado? A la silla. A la silla. A la silla. A la silla. corte estamos en Tallagos Zacatecas, este es mi papá, viene de público a mi video de Corazoncito tirano, que quieres decir al respecto Pepe, no, no, yo aquí exactamente vengo de público nada más y de pagador, porque aparte de público pues tengo que mocharme con todo lo que está costando el video, y de coach, de como tengo que hacerlo, pues estamos muy felices de poder hacer nuestras diabluras en nuestra casa, porque Tallagos es nuestra casa, hola, y por qué andas dándole premios a ese muchecito que acaba de ver ahorita, porque es mi galán y acaba de ganar, cálmate, hold your horses, galán y que la fregada, es mi galán y acaba de ganar, ya, es mi amigo especial y acaba de ganar, no, no, esto está peor, es el doble, amigo especial, oye nomás, doble, pero bueno, estamos aquí en el video, un compañero de trabajo que le gusta la charrería y las flores, así es que muchos likes, por favor, en YouTube, muchos, 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 está muy caro el video, entonces te vamos a sacar muchos views, muchas gracias, feliz beso. Wow, ok, me siento muy en casa, y estoy muy agradecida que están aquí, porque apenas estoy empezando mi carrera, y sé que estoy empezando muy bien con su apoyo, así que les quiero agradecer de todo corazón, y gracias por estar aquí en el sol, ya sé que está horrible, lo entiendo, son muy artísticos, pero muchísimas gracias. Estamos para grabar. Este, ya acabamos de grabar el segundo día, ya, este, acabamos de grabar el último playback de Corazoncito Tirano, pero muy bien, este, ya, pues mañana empezamos muy, muy, muy temprano, así que, bye. Ya, descansa, duérmete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están juntos, ojo. El toro lupo. Lo, como es sus primos. Se está lloviendo, está siendo frío. Y levanto las manos. No puedo encontrar tres palabras Y me estoy Creo que no te estaba preguntando ¿Qué es el video? Voy muy bien Grabamos como 10 playbacks Ahorita Pero Cada uno Tenía que estar Más drama Y te gusta el drama No Es que la gente Dramática Es como de que Quieren atención Es lo único Que pasa Es interesantísimo Es interesante Como mi abuela Con tanto dramática Parece que a mí se va muy bien Cielo rojo Tercer día de grabación Pero no estás feliz Súper Pues nada más que me madrugaron No te madrugaron Te lo hicieron a tu cara ¿Por qué no? Yo no quise Ellos me hicieron ¿Quién me levantó? Tú Me engañaron Me madrugaron Me despertaron Madrugué Pero me madrugaron Desmáñaron 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 Ángela Va a venir Caminando de allá Y se va a acercar Lentamente Pues estamos Detrás de cámaras Del video De Cielo Rojo Con mi abuelita Flor Que está actuando En Mi video Estoy muy emocionada Porque estoy cantando Su canción Y aparte Estoy grabando El video Con ella Es un gran honor Abuelita Muchas gracias Por el video Ay que linda Lina Con Cielo Rojo Ay que está muy bonito Muy bonito Ya tengo que comprar Otro peor De su color Para que se quede De su color Ay gracias ¿Eh? ¿Esto es bonito de esto? Sí Es súper bonito Sí Un besito Un besito Un besito Corte Corte ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para grabar un buen plebio y pues si me pica algo, si me pica una víbora o algo así. Estamos en medio de un automóvil, falta creo que una más aquí y luego me tengo que cambiar, me tienen que peinar y vamos a hacer otro playback pero para otra canción. ¿Y uno o dos nomás? Por aquí va a salir sin vestido. ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La cámara queda adentro, ¿quién va? ¡Grandexia! ¡Aplausos! ¡Mucho, amor! Llegó literal para los aplausos ¡Aplausos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.